Yo chicos, bienvenidos un día más al canal, estamos en un nuevo vídeo, ya sabéis, soy Sergi, aquí estoy con vosotros Y hoy es el día chicos, que tanto me habéis pedido, que tanto me habéis solicitado en redes sociales, que os las dejo en la descripción, me podéis seguir Hoy es el momento de ver mi wishlist para NBA 2K20, mi lista de deseos para NBA 2K20 Todos sabemos que sale el día 6, todos sabemos ya las portadas, sabemos lo que trae cada edición del juego Y hemos visto una pequeña imagen de lo que sería LeBron James y Anthony Davis con los Lakers Una imagen in-game, ¿vale? De cómo se vería NBA 2K20 Entonces, ¿en qué va a consistir el vídeo de hoy? Hoy os voy a decir qué es lo que quiero yo para NBA 2K20 Y además os dije por Twitter que me dijerais qué queríais ver en NBA 2K20 Así que bueno, si no me lo has dicho por Twitter, coméntamelo aquí abajo Porque quiero pasar este vídeo a 2K, quiero que 2K sepa un poco pues lo que pensamos Como ya sabéis, yo este año en MyTeam no he jugado mucho, así que igual comento algunas pequeñas pinceladas Pero sobre todo vamos a hablar de tema de parque, mi carrera, etcétera, etcétera, etcétera Así que empezamos por MyTeam, muy rápido, pincelada muy rápido Bloquear las posiciones, recientemente ha salido que LeBron quiere jugar de base Así que si sale como base, pues habrá que poder ponerlo de base Pero Giannis, por ejemplo, no debería de poder Así que el tema de bloquear las posiciones, que cada jugador tuviera X posiciones también sería ideal Y cambiar el gameplay para que la CPU no sea Dios defendiendo, ¿vale? Porque es Dios defendiendo y que pueda ser más entretenido El tema de la casa de subastas, que funcione bien Que no puedo decir más porque lo único que sé es que en MyTeam ha habido contenido A ver, cartas súper poco realistas Pero ha habido contenido, ha habido muchas cartas Locker codes, hemos tenido de todo Así que yo creo que por eso tampoco ha sido tan malo Sí que el gameplay ha fallado un poquito Pero por el resto yo creo que está bastante bien Y ahora vamos a entrar ya a lo principal Vamos a hablar ya de lo que hemos estado jugando todo el año Que es parque, hemos estado jugando Hago esto porque tengo aquí la chuletilla, ¿vale? Porque así me acuerdo, porque si no luego se me pasan cosas Y me lo decís en los comentarios y se me habrá pasado De todas maneras, si me dejo algo, en los comentarios me lo decís Lo primero de todo, servidores Servi-do-res Quiero jugar un evento sin miedo a que me tire el servidor Quiero jugar Gold Rush, que es el mejor evento que hay en NBA 2K19 El evento que mejores recompensas da Quiero intentar ganarlo Quiero intentar ir a jugarlo Pero si voy a jugarlo y al primer partido me echa el servidor O ni me deja entrar en el stage porque alguien ha tirado el servidor No vamos bien Voy a decir cosas buenas que tiene 2K Y lo que yo quiero, porque creo que está mal en NBA 2K19 Por tanto, proteger los servidores Por favor, que no llegue cualquier niño Sentado en su casa Le dé a un botoncito Y te tire un servidor entero de un videojuego Es que no puede ser No puede ser que nos tiremos casi una semana Que el stage ni la ruleta funcione No podamos entrar porque nos eche Pero nos dé un error Eso no puede ser Es que es inadmisible Eso es lo primero que tienen que arreglar 2K O sea, proteger los servidores Y si detectáis un ataque Que alguien llega e intenta hacer algo Baneado Por IP Una vez ya tendríamos los buenos servidores Ya vamos a lo que interesa Todo el mundo está pidiendo eso Todo el mundo está pidiendo eso Con las portadas de NBA 2K20 Se está ya rumoreando Especulando Yo me incluyo también De que puede pasar Y espero que pase Que vuelvan los parques Que vuelvan las afiliaciones El barrio no es una mala idea Si que es verdad Que no es una mala idea Porque estás mezclando Los jugadores de mi carrera Con los jugadores del parque Los mezclas Los tienes ahí gente Pues revoloteando Uno que se está comprando cosas Otro que está buscando un partido Otro que va con la bici Dando vueltas Otro que va a los contratos Al Gatorade Si alguien no sabe Que es el tema de los parques En NBA 2K15, 16 y 17 Teníamos los 3 parques Había 3 parques 3 afiliaciones Tú cogías Y elegías una de las 3 Bowlers Flyers Si no me equivoco Y Road Riders Cogías una de las 3 Y la representabas Tú representabas A ese parque Y entonces Cada fin de semana Se hacía una cosa Que se llamaba Rival Day El parque que más victorias tuviera Se llevaba una recompensa La recompensa que hicieron En NBA 2K16 Si no me equivoco Fue un parque En un rascacielos O sea, el que ganó Le cambiaron el parque completo Y era un parque Encima de un rascacielos En la terraza de un rascacielos Eso es una pasada Pero yo creo que no lo van a hacer Porque el tema del barrio Atrae bastante más Oye Tres barrios La gente le enganchaba Que tú representaras algo Y había pique Había pique sano Mucho pique sano Con la gente de otros parques Se ha remoreado mucho De que van a volver Los estilos de juego De 2K16 Lo de interior Exterior Y balanceado Yo creo que no Yo creo que van a seguir Con los arquetipos ¿Vale? Ok Ok Que vuelvan los arquetipos Me parece perfecto Pero equilibralos No puede ser Que una persona Que no sabe ni coger El mando de la consola Que no tiene ni idea De cómo se coge el mando Se saque un takeover Llamado Anotador en el poste Se convierta en Hakim Olajuwon Con Karim Abdul-Jabbar Y Will Chamberlain Los tres juntos en uno Un takeover No puede marcar Tanta diferencia No puede ser Que un defensor puro Escolta Te haga un 5 de 5 En triple 4 de 5 Es que no puede ser No son tan consistentes Es más consistente un pivot Que un tirador normal Y corriente No puede Eso no puede ser Y sobre todo Las animaciones No puede ser Que un pivot Porque esto lo habéis visto Esto seguro Que si vais a Youtube A Twitch Donde sea Lo podéis ver De 2 metros 13 ¿Vale? 2 metros 13 Y 238,53 36 kilos Haciendo los driblings De un base Es que no puede ser En este juego es así Un tío más alto Juega mejor que tú Y eso no puede ser Hay que tocar Esas cosas Hay que ir tocando Esas cosas Lo primero Takeover Balancear todos los takeovers Que no sean tan Más determinantes Unos y otros No hagan nada Vale Hemos hablado un poquito De arquetipos Hemos hablado un poco Ya de lo que sería Mi jugador ¿Vale? Arquetipos Los servidores Los parques Y todo eso Vamos a entrar más En el parque Importantísimo Se pide muchísimo Y creo que hace Demasiada falta Que vuelva La rep Para el que no sepa Que es la rep Porque haya empezado En 2K18 O en 2K19 La rep Es la reputación Del parque Lo que tienes tú Ahora mismo En 2K19 Que pone de elite Pro aficionado Eso se supone Que es la rep ¿Vale? Del parque Y que valga para algo Que vuelva como era En NBA 2K17 Hacia atrás ¿Vale? Que eso estaba súper bien Empezabas en aficionado Y ibas subiendo En función de ganar partidos Al final Porque si los perdías Te daban muy poco Entonces si ibas subiendo mucho Si tenías una rep muy alta Es que has ganado muchos partidos O que has jugado Una barbaridad Aunque los hayas perdido todos Es que has jugado Una barbaridad Y sobre todo Recompensar Por la rep Del parque Si tú subes Tú ahora mismo Mírame aquí Mírame Vosotros que sé que muchos Estáis ya Pero desde hace tiempo En elite 3 ¿Vale? De elite 3 ¿Qué pasa? ¿Os han dado algo? Son todo desventajas Ser elite 3 No es ninguna ventaja Tú eres un elite 3 Te metes a jugar con random Si si hay alguien jugando Y está esperando Se salen Porque eres elite 3 No sé si lo sabéis Supongo que lo sabréis Pero muchos no estaréis metidos Desde este Solo habréis empezado en este 2K Pero antes Cuando llegabas a lo máximo Lo que ahora sería el 99 de media Que ahora hablaremos Ahora hablaremos del 99 de media Te daban una recompensa secreta Que tú no sabías que era Hasta que llegabas ahí ¿Vale? O sea el que llegaba Porque llegaba muy poco Primero que ibas sin camiseta Cuando llegabas a leyenda 2 Me parece Bueno eso ya Depende del juego Variaba Si llegabas a leyenda alta La camiseta Luego la mascota Después de la mascota Una cosa secreta O lo que sea Un x2 en VCs Un chorro No sé si 500.000 VCs por subir Hubo un 2K Que había tigres Que ibas con un tigre Que ibas caminando por el parque Con un tigre Pues eso es una pasada Eso es increíble Me vas a decir que no vas Con lo que gusta a la gente Que a la gente le encanta Ir vacilando por el parque Que eso le encanta Ir en plan Mira, mira que soy No sé qué Vas con tu tigre Y eres el amo Es que eres el amo Y señor del parque Porque vas con un tigre Y en 2K17 Había jetpacks Ibas con un jetpack Y veías a un tío Leyenda 5 Porque había llegado ya Volando Volando por el parque Volando por el parque Porque iba Como en el San Andreas Que te lo ponías ahí Con el truquito Que hacías el truquito Y volabas ¿Por qué ahora Que estamos en 2019? ¿Por qué no hemos llegado A eso? ¿Por qué en 2015 2016 Teníamos esas cosas tan guays Y en 2019 no? Estaba súper guapo Tú imagínate un tío caminando Con un león O con un tigre O con un jabalí O mascotas Que no sean las mascotas De los equipos Solo que pongan mascotas temáticas Que hagan algún acuerdo Con alguna marca Space Jam Por ejemplo Ahora viene Space Jam Pues haz algo Para que salga una campaña De los Looney Tunes Con las mascotas Que sean más fáciles De adquirir Para que mucha gente Tenga las mascotas O que no puedas jugar En el parque Con las mascotas Pero sí ir vestido De mascota Durante el parque Pero cuando te metas Al partido Se te quite Que solo puedas jugar Con la mascota Si desbloqueas X reputación del parque Entonces pues sí Que puedes ir vestido De mascota Y lo haces temático Mete su veces La gente lo compra Dinero Después Esconder los récords ¿Vale? Esconder los récords Es importantísimo Muchos me decíais Pero es que yo quiero saber Si el tío es bueno Si el tío es bueno Tú vas a ver Un iconito a su lado Que es la red del parque Y vas a ver Si es super estrella Leyenda Aficionado Pero tú lo vas a ver Entonces sabrás Que ha jugado mucho No necesito saber Tu número concreto De victorias Porque la gente se flipa Y clasifica a la gente Por su porcentaje De victorias Y luego lo ponen En su bio de Twitter Y se piensan aquí Que son super buenos Cuando lo único que han hecho Es basarse en un arquetipo Que va muy bien Y ese arquetipo Les ha dado tantas victorias O los empujones Mucha gente empujaba Eso ya es otra cosa Separar en mi carrera Del parque Creo que el Road to 99 Es una cosa que está guay Para la gente Que solo juega mi carrera Hay gente que no le gusta El parque O que no tiene gente Con quien jugar al parque Y que se dedigan a jugar mi carrera Pero que solo sirva Para mi carrera Es decir Yo voy subiendo de mi carrera Voy subiendo Voy subiendo Tal y como se está haciendo ahora Con el Road to 99 Que siga el Road to 99 Pero solo Para mi carrera Puedes tener el renacido Solo en mi carrera Subir el renacido Llegas el renacido De que te sirve en el parque De nada Tienes las insignias Y ya está Ya tema de parques Lo primero Añadir una pista De unos contra unos De solo bases Desde bases hasta aleros O por altura Separar por máximo de altura Luego ya Cosas menos importantes ¿Vale? Que las ropas sean Para todos los jugadores Si yo tengo un base Me compro un casco De caballero Y me lo pongo en el mío Si luego me hago Un pivot Quiero también tenerlo No tengo por qué comprarme Otra vez el mismo casco Es una tontería El poder cambiar animaciones En tu pista Es muy incómodo Probar unas animaciones Ver que estas No te funcionan bien Y cuando las quieres cambiar Tienes que salirte Caminar Porque no va corriendo Va caminando en tu pista Vas al ascensor Bajas Actives la animación Entras en el menú Y ahí sí que puedes cambiarlas Y comprarles lo que tú quieras Ahora vamos a pasar a las vuestras ¿Vale? Me habéis pasado un montón Un montón He cogido unas cuantas ¿Vale? Unas cuantas que me han parecido Interesantes ¿Vale? Unas cuantas interesantes Hay de mi carrera Y creo que hay un par de My Team O una de My Team Y también hay de Proa Covila me dice Más tipos de personalización De cabellos Cara, etcétera Por ejemplo Rastas en plan D-Rose No hay O el cabello de Shruder Con decoloraciones Eso está bien Eso que tiene la mancha aquí ¡Pap! Perrus 2K dice Que vuelvan las insignias de parque Y metiesen también insignias de Proa Me gusta Me gusta la idea Estaban las insignias normales Las Hall of Fame Las oro, plata, bronce Pero luego tenías las de parque Que solo las podías ganar en el parque Y solo funcionaban en el parque Algunas insignias de las que hay actualmente Solo las subiría de rango Rollo Hall of Fame En Proa Por lo tanto Convertiría ese rango A Proa Es decir Pasa oro Pero luego me la saco también Pero en Proa ¿Vale? Es decir Es como si llegara Hall of Fame ¿Vale? Pero solo sería para Proa Es decir Yo no puedo utilizarlo en mi carrera Ni puedo utilizarlo en el parque Pino Mayorca dice Es una chorrada Pero si te piden X objetivos diarios Para conseguir X monedas Tengas una manera de saber Los que llevas Y los que te quedan para conseguirlo No es una chorrada De verdad que me parece muy curioso Y me parece La verdad que no me había fijado Y es verdad Rebel Scorpio Esta es de Proa ¿Vale? Dice Matchmaking Igualado de verdad En Proan Que balanceen los arquetipos Para que hagan lo que deben hacer Y no otra cosa Que esto ya lo hemos dicho Fuera récords visibles en el parque Como ya lo hemos dicho Poder tener jugadores físicamente diferentes Y poder pasar de un personaje a otro Sin tener que salir al menú principal Eso es más difícil Eso es más difícil Porque cada personaje Tiene sus atributos Sus insignias y tal Y obviamente Hay que hacer Es una cosa ya más informática Que tienes que salirte Porque es como una sesión José Lu Con un montón de números Un montón de números Dice Esta es de MyTeam Un blacktop Pero con estilo de triple amenaza Seguir con los tableros Y las bolas Pero elegir un jugador de tu equipo Y lo demás a suerte Así se podrían probar jugadores Sin la necesidad de comprarlos Y además sería más equilibrado Totalmente de acuerdo Y finalmente Escuel Escuela Escuela Araguirre Madre mía Me cuesta algunos nombres Que hayan las máquinas De crear camisetas De NBA 2K18 He dejado esta para el final Esto lo he dicho en muchos directos Lo vi en Twitter Era una idea Que era buenísima Volvero de las máquinas De crear camisetas Si visteis mi vídeo De NBA 2K18 Había unas tiendas Había una tienda Como un tenderete Había ahí como un chiringuito Que la gente hacía camisetas Las hacías tú Tú hacías la camiseta Te daban la camiseta Tú ponías los dibujos Le importabas tus imágenes Incluso Como cuando creas una camiseta En MyTeam Que importas tus imágenes Ponías la imagen La gente la botaba Y se salía aprobada Salía al mercado Tú te la comprabas Al principio la comprabas Luego la podías coger de gratis Tú la pagas Y te la pones Puede volver eso Y además añadir Un pequeño modo Dentro de esa propia máquina Que está en las máquinas De la comunidad entera Para que todo el mundo Pueda darle a la imaginación Que te cagas Y que encima sean gratis O le pones un pequeño precio Y que ese precio A un porcentaje Se lo lleve El que la haya creado Hay mil cosas Que pueden hacer Para que los creadores De camisetas La gente diseñadora Que sepa hacer camisetas bien Y que les salgan guapas Pues se lleven al menos Unas UVC Pero además añadiría Una cosa Que sería un estilo Una tienda del Fortnite Me gustaría que fuera una tienda Como para creadores de contenido Vamos a entrar en mi Voy a hacerlo ya en mi Imaginaos que yo saco Mi propio merchandising O que tengo O que hago una camiseta Mía Que ponga Suscríbete a mi canal Por ejemplo Que ponga eso Suscríbete a mi canal Entonces yo hago esa camiseta La pongo en el mercado La tengo ahí Todo el mundo que compre Esa camiseta Que la compre con unos UVCs Puede recibir algo a cambio Ya sea UVCs Dinero está difícil Pero UVCs o algo Estaría guay Que funcione igual Que el código de creador En Fortnite Te ha recompensado A muchos creadores de contenido Con el logo 2K me gustaría el logo Para 2K20 Pero bueno Haremos lo que podamos Puesto logos de Twitch Logos de YouTube Etcétera, etcétera Se puede seguir con eso Y además Tienes el logo Tener ese permiso Para poder poner ropa tuya En el NBA 2K20 Estaría bien, ¿no? Yo creo que no estaría mal Del todo Y el que quiera Se la compra la camiseta Y te da un pequeño apoyo Y el que no Pues no Y ya está Y creo que eso ha sido todo Sé que me dejo cosas Pero es que si no me sale Un vídeo de 3 horas y media Creo que os he dejado Un pequeño gameplay Con Rafa y con Cristian Nada, espero que os haya gustado Mucho el vídeo Dejadme vuestras sugerencias Para el NBA 2K20 Que le dais un pedazo De me gusta Que os suscribáis Si no lo estáis todavía Y nos vemos próximamente Porque viene 2K20 Viene mucho contenido Y... Adiós chicos Nos vemos